Un programa grababa solo pies de personas diciendo que yo paseaba a mi perro y no saludaba y que era una borde. Supuestamente eran vecinos y es que no tenía perro en casa. A ver, con esto quiero decir que no siempre me creo todo. Oye, que puede ser porque hay vecinos y vecinos. Evidentemente siempre hay algún vecino que toca huevos o alguno que se queje o el que está cascarrabiando todo el rato. Pero bueno, que hay que decir de todo. Y que ya el día de hoy está hecho. De verdad que todo genial y maravilloso. Que me da igual, vamos. Lo que quiero decir. Que voy a seguir viviendo en el mismo sitio mientras que se puede, evidentemente. Y al que le guste mi presencia, genial. Y al que no, pues también genial. Dicho esto, bueno y que si tienen algo que decirme, que me añadan al grupo de WhatsApp o que vengan a mi casa. Que saben donde vivo. Dicho esto, lo digo por aquí porque sé que habrá algún más vecino que me estén cotilleando. Y alguien que también me biché las stories desde perfiles falsos o algo. En fin. Que estoy un poco acostumbrada a todo esto. Que me hace mucha gracia. Y dicho esto... Ay, perdón que se ha cortado. Que he dicho esto que de verdad que siempre lo digo, pero lo vuelvo a decir. Creo que la sociedad se va a la mierda. Creo que en vez de mejorar vamos a peor. Creo que no aprendemos nada ni de una pandemia. Ni de una guerra, ni de nada. Y que ya sea que no evolucionamos. Y así somos. Y así creo que nos vamos a quedar. Incluso vamos a empeorar. A mí me da igual la vida de los demás. Yo no falto el respeto a nadie. Yo no amenazo. Yo no insulto. Yo no digo nada. Yo duermo muy tranquila por las noches. Sé de dónde vengo. Y sé a dónde voy. No sé lo que quiero. Pero sí sé lo que no quiero. Y es gente mala, tóxica. Y gente que desee el mal a los demás. Así que os deseo lo mejor del mundo a todos. Desde el corazón, de verdad. Y a los que estáis siempre apoyándome y ayudándome y aconsejándome, gracias. Y a los que no, pues de verdad que os deseo lo mejor. Pero lejos de mí.